Se han llevado a cabo los enfrentamientos en los octavos de final, valideros por el Campeonato de Fútbol de Amistad. Actividad que se lleva a cabo en su edición número 42 para este año 2016. Hacemos el repaso de los resultados de este pasado domingo 6 de noviembre. Iniciamos con el enfrentamiento de Deportivo Santa Clara, el cual empató a tres goles contra San Josecito. La representación del Atlético Pejeviejo vence 5 por 2 a la Fortuna FC. San Martín FC le ha ganado dos goles por uno al representante de Arenal FC. Deportivo Muelle cae en casa tres goles por uno ante Milán La Legua. Empate entre Independiente de Cedral y Tsunami uno por uno. No se hicieron daño el Deportivo Jicarito y Topacio al empatar cero por cero. La asociación deportiva Pocosol logra un empate de 2 por 2 ante la Zeta Evolution. Y cerramos con Cope Zamora, el cual ha vencido tres goles por uno al representante de Florencia. De esta forma se desarrollan los octavos de final en el Campeonato de Fútbol de la Amistad, el cual espera para el próximo fin de semana invertir las llaves y llevarse a cabo en cuanto a lo que serán los partidos de vuelta. De esta forma, San Josecito se estará midiendo al Deportivo Santa Clara. Fortuna se enfrentará al Atlético Pejeviejo. Arenal se medirá a San Martín. Milán La Legua recibe al Deportivo Muelle. Tsunami será casa ante Independiente de Cedral. Topacio estará recibiendo al Deportivo Jicarito. A Zeta Evolution en casa espera a Pocosol. Y cerrando a Florencia, que recibe al cuadro de Cope Zamora. Dentro del Campeonato de la Amistad, edición número 42, que ya tiene programación en los octavos de final y que este fin de semana se han llevado a cabo los partidos de ida.